Fue así como se movilizaron cuerpos de seguridad y de emergencia luego de que un joven fuera baleado sobre la calle 11 Oriente entre la avenida Juárez y Lado Sur, esto en el barrio de San Nicolás, en Tecamachalco. Paramédicos de Protección Civil lo trasladaron al Hospital General de Tecamachalco en tanto autoridades acordonaron la zona y tomaron conocimiento de este hecho del cual se presume, según versiones de los vecinos, de un intento de asalto. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco desde miércoles 14 de diciembre del 2022. Y vamos a iniciar en la capital del estado de Puebla, ya que este día se realizó el homenaje de cuerpo presente del gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Primero, estuvo en el Congreso del Estado, donde diputados le rindieron homenaje. El encargado de dar un mensaje fue Sergio Salomón Céspedes, de Tepeaca. Después, en el Poder Judicial, también se llevó a cabo un homenaje. Y finalmente, en Casa Aguayo, con presencia de Andrés Manuel López Obrador, funcionarios federales, diputados locales y diferentes invitados especiales, tuvo la oportunidad de expresarse la viuda del gobernador y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habló sobre su historia, desde cuando conoció a Barbosa, sobre los dos procesos electorales que lo llevaron a la gobernatura del estado de Puebla. Trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla. Y él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha. Y ya la había convocado. Y yo estaba pensando en un informe, nada más con miembros del gabinete. Pero ya ven cómo son nuestros adversarios, muy provocadores. Y se convocó a la manifestación, a la marcha. Pero la iniciativa original fue de Miguel. Y luego que hicimos esa marcha, él viene a Puebla y hace también su marcha. ¡Goberto! 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 Por eso estamos aquí rindiéndole este homenaje, apoyando a Rosario, su compañera de siempre, su consejera, su gran aliada. Y me da mucho gusto que estén aquí gobernadores, gobernadoras, compañeras, compañeros, también integrantes del gabinete, que estemos aquí juntos con nuestro hermano, con nuestro compañero Miguel Barbosa. Por la tarde salieron los restos rumbo al municipio de Tehuacán, donde se tiene previsto que este jueves se realice una misa en la catedral para después sepultar el cuerpo del gobernador del estado de Puebla en el panteón de este municipio. Y continuamos hablando sobre este tema, ya que en Palmar de Bravo el presidente municipal Adán Silva Valeriano encabezó un homenaje dedicado al gobernador del estado de Puebla. Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla las acciones que se llevaron a cabo en este municipio. También es importante puntualizar que diferentes instituciones educativas en la zona realizaron homenaje cívico en memoria del gobernador del estado de Puebla. Y también a través del periódico oficial del estado de Puebla se publicó que en Puebla se estará de luto por lo menos tres días. Esto significa que dependencias estatales estarán colocando un moño negro. En el caso del municipio de Tecamachalco, ustedes pueden ver en este momento, ya fue colocado en el centro integral de servicios este moño negro. También se menciona en este decreto que se estarán izando las banderas a media hasta. Y de este punto, ahora nos vamos hasta la carretera Tecamachalco-Xochitlán-Todosantos, ya que según las primeras versiones, durante la mañana de este día, civiles armados a bordo de dos vehículos robaron con violencia el automóvil que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Horas después, fue localizado abandonado en el cerro que pertenece a la Junta Auxiliar de San Bartolomé-Tepetlacaltexco, esto perteneciente al municipio de Tecamachalco. A decir de las autoridades, los delincuentes robaron la unidad a la altura de la localidad de San Baltasar, esto perteneciente al municipio de Tecamachalco. Sin embargo, afortunadamente, fue recuperado en esta zona, perteneciente al municipio de Tecamachalco. Y vámonos nuevamente al municipio de Tecamachalco, ya que la tecamachalquense Ilse Lucero Páez Rosales, fue galardonada con el Premio Estatal de Juventud, con la distinción Aportación a la Cultura y Democracia. Este premio que reconoce el Instituto Estatal de la Juventud, a los jóvenes más destacados en la entidad poblana. También hubo otra ganadora de la región de Tecamachalco, y es el caso de Monserrat Aquino Tobón, quien es originaria del municipio de Toxtepec, para ser más específicos, de la comunidad de San Lorenzo Ometepec. Es egresada de la preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso y también obtuvo este Premio Estatal de la Juventud. Sin embargo, esto fue en el área de desarrollo tecnológico. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales. Que tengan un excelente jueves y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.